No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Está preparando el reparto de huevitos de chocolate para los niños del barrio. Acostumbramos a hacerlo, acercarnos siempre a los niños. Entonces calculamos que a partir de las 3 y media más o menos de la tarde del día domingo estaremos recorriendo el barrio para llevar un huevito de Pascua a los niños que nos esperan, porque siempre nos están esperando. Así que bueno, avisarles para que estén atentos, porque donde escuchan una bocina los niños ya están saliendo y no habíamos podido avisar, ponemos cartelitos, generalmente no alcanzó el tiempo. Así que bueno, invitarlos a que estén atentos a la bocina y el domingo nos encontraremos con el conejo dando vueltas. Es una junta muy activa en ese sentido también, ¿no? Porque hemos hecho para las fiestas, para el Día del Niño, en este caso para Pascua. Hay un grupo de eventos que se ocupa de esa parte que se sostiene. Pasa que a veces nos descoordinamos un poquitito, pero bueno, siempre sale y siempre los chicos están recibiendo algo, a nosotros nos parece muy importante. Fijate cómo se combina la cosa. Hoy estamos hablando de la plaza chicos y estamos hablando de Pascua chicos. Los tenemos muy en cuenta.